No le temo al oleaje Ni a la fuerza del turbio Lo penoso no es el viaje Sino la separación Lo penoso no es el viaje Sino la separación No le temo al oleaje Ni a la fuerza del turbio Cabo de la tierra, la bolilla son Nacida del alma, suspiros de amor Tengo miedo Tengo miedo de perderte Compañera Compañera de mi vida Porque el dolor de esa herida Solo lo calma la muerte Porque el dolor de esa herida Solo lo calma la muerte Tengo miedo de perderte Compañera de mi vida Bella es la bolilla Bella es un danza Y es la tierra mía Bella y singular Bella es un danza